muy buenas tardes papás nos encontramos aquí en otro martes de consejos y tenemos el placer de tener con nosotros a la maestra maría lópez gonzález de la escuela borgis bienvenida maestra gracias hola saludos a todos y cuál es el tema del día de hoy maestra hoy vamos a hablar sobre otra herramienta que es muy importante se llama la herramienta de escuchar y entonces cada herramienta como sabemos tenemos tiene un icono y la de escuchar es este los carpinteros cuando quieren escuchar como están buscando donde están los clavos en la pared con sus dedos tocan para de verasmente tienen que enfocarse en ese sonido para ver dónde está el hueco o el clavo dependiendo lo que lo que están buscando y entonces aquí se dice escucho con mis oídos con mis ojos y con mi corazón y esa es la herramienta de escuchar normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar las palabras que alguien dice pero en realidad realmente estamos escuchando y entendiendo lo que está diciendo esa persona tal vez tal vez no entonces esto se trata de que de veras pongamos todo nuestro enfoque en esa persona en ese momento que dejemos lo demás que esté pasando y en ese momento darle la atención a esa persona a sus palabras a sus sentimientos y para saber qué sienten tenemos que escuchar con el corazón y tenemos que escuchar con los ojos porque a veces verbalmente o perdón no verbalmente a veces con el cuerpo corporal los gestos o cosas así nos dicen mucho sobre esa persona si debemos ponemos atención y qué es la ventaja de estar escuchando con los oídos con los ojos y con el corazón cuál es el resultado de hacer eso como un hábito pues eso en realidad nos permite tener buenas relaciones con otras personas con aquí en la escuela nos ayuda a tener una comunidad escolar más feliz porque pasa mucho a veces que los amigos amigas tienen algún mal entendimiento y hay que resolver ese problema platicando pero si nada más quiero decir yo 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 lo que yo siento lo que yo quiero no estamos escuchando entonces se trata de antes de hablar hay que escuchar hay que escuchar el lo que tiene que decir esa persona y vamos a mirar cómo se siente y vamos a ponernos en sus zapatos como la empatía ponernos en los zapatos de esa persona y deberás pensar cómo se está sintiendo y la otra persona hacer lo mismo conmigo para así entendernos mejor y en realidad esa es la meta de la herramienta de escuchar es que tengan esto puede crear una comunidad escolar más feliz menos peleas menos menos cosas que interrumpan la clase que interrumpa nuestro aprendizaje durante el día y me imagino que en el hogar también esta herramienta va a ayudar a mejorar la comunicación entre los padres entre los padres y los hijos y pues toda la comunidad si hablando de eso usualmente cuando le hablo que hablamos con esta herramienta con mis estudiantes a veces les pregunto cuántas veces ustedes hablan con sus papás y luego como que no se dieron cuenta los papás en realidad lo que ustedes dijeron porque eso me pasa hasta a mí de madre que a veces nada más estoy sí sí o cómo te fue tu día ok pero en realidad no estamos ahí presentes esta herramienta de escuchar se trata de estar presentes con los hijos y escucharlos y que les estamos preguntando sobre su día hay que parar lo que estamos haciendo yo sé que estamos ocupados cocinando haciendo lo que tenemos que hacer pero hay que parar y por un momento escuchar lo que están diciendo cómo les fue y tal vez sacar otra conversación de allí para poder entender cómo se sienten qué bonito entonces dejar de hacer lo que estamos haciendo poner atención a nuestros seres queridos porque esto va a ser algo muy bueno esto el resultado que vamos a obtener es muy bueno nuestros oídos ojos y nuestro corazón qué bonito pues muy buena lección el día de hoy maestra le agradecemos su compañía y pues papás no sé los esperamos la semana que viene muchísimas gracias y que pasen un feliz día gracias maestra hasta la próxima hasta la próxima feliz día gracias